¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Despierta Arizona. Me encuentro hoy con la abogada María Jones que hoy nos va a hablar de un tema muy importante, la inmigración, especialmente porque ella sabe de lo que hablan. Los últimos 14 años ha reunido a más de 15 mil familias, también ha sido nominada como abogada del mes por la revista Attorney at Law. ¿Cómo está? Es un placer estar aquí. Gracias a usted por estar aquí. Ahora cuénteme cuáles son las opciones de los inmigrantes, cómo pueden enterarse de qué les puede ayudar. Contamos con abogados y personal experimentado que pueden guiarlo en el proceso. Tenemos un sistema y personas que le ayudan al proceso muy simple con resultados exitosos. Y lo mejor de todo es que ofrecen consultas gratis. Sí, nuestras consultas son gratuitas, pero llámenos para programar una cita. El espacio es limitado. Haga su cita ya mismo, 602-888-0442. No se espere. También es autora de un libro que tengo aquí, es Deportación Imposible. Cuénteme de este libro. Sí, el libro se llama Deportación Imposible. Es una guía que debe seguir todo inmigrante. Le enseña a evitar la deportación basada en los errores comunes que cometen otros. Evite la deportación. Llamando ahorita al 602-888-0442. Las primeras 30 personas que llamen ahorita van a recibir una copia gratis. Algo más que quiera compartir. Con base en los cambios realizados por el presidente de los Estados Unidos, le recomiendo que proceda con un caso de inmigración si tiene uno, porque si podemos ayudarlo hoy, no podremos ayudarlo mañana. Así es, actúe ya. La información está en pantalla, pero una vez más, ese número a llamar para su consulta gratis 602-888-0442. No se espere. La abogada María Jones quiere ayudarle. Gracias.